Cuando tú pasas y caminando por las casas, reflejateando tu taquito en la vereda, marcas compases, careces, pero odiosas, pero no mirando el juguetón y me hace miedo. Más que tú bailes para hicieras bailar, así te miren y te miren lo que quieren, porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia y el majestuoso color de las porteras. Tardecita criolla, pero el hígido siento, guardado de nubes, llevas en tu pelo, linchita argentina, le llamo tu orgullo, y cuando se hirvienes, besos ojos tuyos. Y los piramos que te dicen a muchachos, como una cita que a tu brazo te ofreciera, que la recobres y que tiras en tu pelo, con toda la pincha con caderno en tu cabeza. Dicen tu cuerpo, tu arrogancia y tu carece, y tus taquitos provocando la vereda, soy el hígido criolla, yo si no es, y te corona el amor, cuando el amor es bella. Tardecita criolla, te rígido siento, guardado de nubes, llevas en tu pelo, linchita argentina, le llamo tu orgullo, y cuando se hirvienes, besos ojos tuyos. ¡No!